Mira lo que viene Coge, coge Mira lo que viene Coge Coge, coge Cozadera total Que todo el mundo se deja a la fiesta que vuelve a estar Cozadera total Óyeme para mí Óyeme para mí Cozadera total La cervecita fría quiero tomar Cozadera total Arquipoche, coge Coge, coge Mira lo que viene Coge 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 Mira lo que viene Coge Esto es pavor Coge, coge Mira lo que viene Coge Esto es pavor Coge, coge Mira lo que viene Coge Esto es pavor ¡Molo castillo! Cozadera total Yo canso con todos los barrios Que buena está Coge Coge Decirle que ahora que soy yo Eh Oh, como, como Y lo que, y lo que, y lo que viene Mira Ay, 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 ay Y aquí está Y vacilao Ya estamos listos pa'l otro round Es que el temparo no se ha quebrado Y vetecijo seguimos cantando Y aquí está Y vacilao Ya estamos listos pa'l otro round Es que el temparo no se ha quebrado Y vetecijo seguimos cantando Cozadera total Arquipoche Cozadera total Cozadera total Cozadera total ¡Oh! ¡Fascinando! Cozadera total Cozadera total ¡Eh, eh, 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 qué, 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 loco Sabro, sabro, sabro Mira lo que viene Coge Esto es pajo Coge, coge Mira lo que viene Coge Esto es pajo Coge, coge Mira lo que viene Coge Vete a pavo Coge, coge Mira lo que viene Coge Vete a pavo Coge, coge Con mi pana Que son bien chévere Con mi pana Con mi pana Con mi pana Que son bien chévere Con mi pana Con mi pana Que son bien churrao en la pana americana Con mi pana Con mi pana En el viento de agua ardiente pero con espanada Con mi pana Con mi pana Rambo Aquí hay mucho reggaetón Imagina esto hasta el lunes Y tanda tropico Ay, pero yo quiero mi salsa grubi Con mi pana Voz pin Cu inconce Con mi pana